Salieron del colegio Las Américas para disfrutar de uno de los desfiles que más llama la atención de los pequeños. ¿Y qué es lo que más le gusta a usted? A los caballos. ¿Y qué más? Las pistolas. Le gusta mucho. ¿Y a usted qué es lo que más le gusta? Todo me gusta a mí. ¿Los uniformes? También. A ver, ¿y usted qué quiere hacer cuando sea grande? Soldado. Yo un policía. Es el tercer día que Mexicano se viste de gala y le brinda a los ciudadanos un ambiente de fiesta. Hemos tomado la decisión de ir descentralizando nuestras fiestas patronales, es decir, acercar las fiestas a las comunidades. Y es así de que en el marco de esta semana van a haber diferentes actividades en las comunidades de nuestro municipio. Trabajar en un municipio catalogado de alta incidencia delincuencial no es fácil, dice el Edil. Pero ahora se están redoblando los esfuerzos para que la población pueda participar de los festejos en honor a la Virgen Nuestra Señora de la Asunción. Todas las actos, todas las actividades deben de convertirse en verdaderos espacios de convivencia ciudadana. Entonces, ese es el mensaje, decirle a la población de que estamos preparados, la seguridad ha estado preparada. Que ese es uno de los pilares fundamentales de que la gente sienta confianza en su comunidad. Y de esa manera vamos a estar contrarrestando el auge delincuencial. La disciplina de los elementos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil se dejó ver durante un recorrido en las principales calles del municipio. Las fiestas de mexicanos finalizan el próximo domingo. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.